Bueno, siguiendo la línea del Congreso, sembrando nuestro destino, nos parecía importante ahora invitar a dos empresarios que no sólo siguen invirtiendo y emprendiendo en Argentina, sino que también fueron llevando sus empresas al mundo a través de negocios, a través de ventas, a través de negocios de exportación. Así que bueno, vamos ahora primero a auspiciar este momento a través de la gente de Lima Grain y Huet Tambo y vamos a invitar a pasar al estrado a Rosendo Grobocopatel, Ivana Cabigliazzo y Mariano Voz. A medida que suben, los presentamos. Rosendo es politólogo, creador de contenidos y emprendedor. Ivana Cabigliazzo es ingeniera industrial, actualmente gerente general de Produmán y es una de las mujeres más influentes en el sector agroindustrial argentino. Y Mariano es ingeniero agrónomo, cofundador y CEO de Adeco Agro y fue asesor del CREA Mones Cazón Pehuajó en Zono Oeste. Bueno, muchas gracias. Es un poco difícil desde acá arriba porque tenemos unos tremendos faroles, así que no podemos ver tanto. Pero es la última charla o conversación del día. Yo voy a hacer una pequeña introducción de con quienes estamos conversando y después darle un espacio para que se presenten. Después vamos a intentar que esto sea lo más entretenido posible. Mariano Voz es empresario argentino. Marianito acá. Mariano Voz está en el patio de su casa porque su viejo está muy vinculado a CREA y Mariano mismo está muy vinculado a CREA. Cuando venía a conversar con Mariano, mi viejo me dijo tenés que decir que su viejo era un gran maestro de ingenieros agrónomos. Así que muchos de acá han tenido el gusto de conocerlo. A DECO se fundó en el 2002, un momento particular de la historia argentina, post-2001. Bastante interesante la historia. Se dedica a la producción de alimentos y energía en Argentina, Brasil y Uruguay. Es bastante corajudo y valeroso. No solo porque sus accionistas no son gente que tal vez ni conoce. O sea, tiene accionistas de todas partes del mundo. Sino también porque todo el tiempo tiene esas ganas de meterse en un cultivo nuevo, en una industria nueva. Entonces ahora están en maní, forma caña de azúcar, producen energía. Es muy interesante la historia, le vamos a preguntar. Y tenemos el gusto de estar con otra también titana de la industria, que es Ivana Cabillazo. Ivana, este no es el patio de la casa de Ivana, le queda un poco más lejos porque es cordobesa. Ya en 1984 fundaron Prodeman, que es, diría, la compañía líder o de las compañías líderes de la industria de maní en Argentina. Entonces le vamos a preguntar también que nos cuente un poco más sobre eso. Es ingeniería industrial de carrera, empresaria. Es una figura clave de la industria del maní. Es miembro del directorio de su compañía. Y la compañía exporta a más de 40 países. Entonces el título del panel era el rol del empresario para jugar el mundial del agro, ya que venimos a salir campeones del mundo en fútbol. ¿Por qué no salir campeones del mundo en esta industria? Así que gracias a ustedes por estar conversando. Mi nombre es Rosendo, yo me dedico ahora a crear contenido, armé una empresa de comunicación, vengo a laburar mucho tiempo en política. Ahora me fui de la política partidaria para ser más feliz, para renegar menos me tenía que dedicar al campo, creo. Y soy criado, nacido y criado en Carlos Casares, así que también de la zona. Mariano, ¿querés contar un poco la historia de ADECO y la historia tuya? Bueno, primero que nada, gracias. Un placer estar acá. Obviamente, si corto, seguí vos. Es un poco fuerte, obviamente estoy acá por papá. Estoy feliz de estar acá. Hace 20 años que no venía un congreso CREA. Hoy a la mañana cuando tocaban el himno, cuando pusieron el himno, y era una energía, era ver a los papás dando vueltas por ahí. Obviamente se caían las lágrimas. Era como... El viejo fue un gran maestro. Yo todavía me acuerdo, y parte de lo que estoy feliz de estar acá, y que me divertía venir con Rosendo y con Ivana. Uno, porque con Ivana, soy un gran admirador de lo que hizo la industria del maní, después ella nos va a contar, pero la verdad que es impresionante lo que han desarrollado como agroindustria. Y Rosendo, que lo conozco de la política, siempre me divirtió porque fue como muy insolente y medio provocativo cuando por ahí me lo cruzaron en otras reuniones, y me divertía como te preguntaba. Y en algunos lugares, digo, me sentía en las primeras mesas de asesores que empecé. Mi primer laburo fue ser asesor de CREA Monestazón Pebajó, de cual estoy feliz y agradecido. O sea, es zona oeste, es donde yo empecé a laburar acá. Y ir a las primeras mesas de asesores, que estaban papá, Rafa Canosa, que lo vi por ahí, René, otros. Y yo me sentía discutiendo cosas con ellos y decía, wow, eran realmente, son los que sabían, los que te enseñaban. Y a mí lo que más me enseñaron en esa apertura es escuchar y escuchar a un pendejo insolente que les hacía preguntas. Eso es lo que me llamó la atención y que me gustó. Y por eso estoy feliz de estar acá y de tener esta oportunidad de compartir un rato más. Después de 20 años de no estar participando, hoy que estuve todo el día desde el principio, lo estoy recontra disfrutando y esperemos que pueda salir una conversación ahora interesante. Contanos una línea de la historia de ADECO. Bueno, ADECO empezamos, yo estaba como asesor de CREA y aparecieron unos gringos que podían invertir en comprar campos. Para mí había una súper oportunidad. Los campos, todavía discutíamos en esa época, la siembra directa, no siembra directa, que esto, lo otro, o sea, haciendo los campos en siembra directa, los campos tenían que valer mucho, si esa era nuestra posición, y que había que comprarlos, no alquilarlos. Yo veía que los alquilábamos, que a los dos minutos te querían pedir más plata por el alquiler, entonces no te servía si los comprabas, ese campo iba a valer mucho más. Era tan simple como esas cuentas que hacíamos, y surgió lo de comprar PECOM, y yo dije, gringos, compras, mañana se van, pusieron la guita, me acuerdo de ir con Agus viajando, y había que poner 50 paros en ese momento, eran 75.000 hectáreas, las mejores del país, habíamos hecho pozos a todos los campos, era tremendo, espectacular lo que había. Y los gringos no los querían poner, y le digo, Agus, yo estoy para pedir prestado 50 paros, yo me separo, digo, si vos pedís prestado 50 paros, yo me separo. Está Agus por acá, ¿no? Está Agus por acá. Sí, ahí está. Y digo, bueno, finalmente los convencimos a que la pongan los gringos, entonces fue más fácil, no me tuve que separar, o no sé si estaba dispuesto a separarme. Y entonces, a partir de ahí, vino, no sé, en el 2002, nosotros les decíamos que íbamos a ganar 5 palos, con esos 50 que ellos ponían, y nos decían que era imposible, porque veían los balances para atrás, habían perdido siempre. En mayo ya les mostramos los 5 palos, les mandamos dividir, no, no fue bien, tuvimos suerte, llovió, no entendían nada los gringos, pero llovió, fue todo bien, ganamos 8, les repartimos 5 de pique, y ahí se generó como la ola positiva de crecimiento. Entonces decían, yo tengo 100 para poner, yo tengo 150, venían dos pibitos un fin de semana, llegaron el sábado, los subimos a un avión, los hicimos recorrer todos los campos que habíamos comprado, corrientes en distintos lados, volvieron el lunes, mandaron un mes, decían, yo quiero poner 100 palos, y nosotros ahí decían, bueno, acá evidentemente hay algo, y hay acceso a dinero, entonces el acceso a capital no fue una limitante, y ahí entonces dijimos, bueno, vamos a buscar los proyectos, nos fuimos a Uruguay, nos fuimos a Brasil, hicimos macana por todos lados, pero finalmente terminamos construyendo, bueno, después se terminó la plata, obviamente con los ciclos que van y vienen, pero terminamos armando una empresa que hoy tiene 10.000 empleados, factura 1.500 millones de dólares, genera 400 y pico de vida, es un poco el resultado, es en Brasil caña de azúcar, ese es nuestro principal negocio, en un lugar donde no había nada, hoy hay 200.000 hectáreas de cañas, acetanol, azúcar, energía eléctrica, biogás, crédito de carbono, todo eso sale de ahí y vuelve, y en Argentina tenemos tres negocios, el arroz, que son, Argentina y Uruguay siempre, 70.000 hectáreas de arroz y rigado, molinos arroceros, el arroz que llegamos al consumidor, tostadas de arroz, etcétera, la leche, 14.500 vacas en orden y en venado, que se procesan en chivilcoy y morteros, y todo eso va al mercado interno, exportación, y después lo mismo en agricultura, 200.000 hectáreas de distintos lados, eso es en definitiva lo que se transformó, esta historia que empezó ahí en Pehuajó, en donde estaba, que les pedí licencia de seis meses, me dieron los del CREA para ver si esto funcionaba o no, y finalmente... Los dejaste a gamba, los dejaste a gamba, los de seis meses... Con buenos, muy buenos asesores, y el CREA. Ivana, querés contarles la historia, pero dé mano. Bueno, también primero agradecerles la invitación, se van a reír de la tonada, seguro, de cordobesa. Bueno, al lado de este monstruo, mi empresa no es tan grande así, pero yo les voy a contar un poco la historia de... Yo soy parte de una empresa familiar también, me crié en el campo, nosotros somos de General Cabrera, provincia de Córdoba, entre Río Cuarto y Villa María, para la ubicación. Mi papá era un productor agropecuario, nosotros somos cuatro hermanos, vivíamos en el campo, fuimos a una escuela rural, hasta la época del secundario, que había que ir a la casa de la abuela a vivir, porque era así, mis padres estaban en el campo, y era esa la única condición que siempre nos puso mi papá, que fue el que creó esta empresa, que él no había tenido la posibilidad de estudiar, tuve que trabajar desde muy chico, esos gringos que seguramente acá hay un montón, que hacían lo que les tocaba hacer, y bueno, era la única condición. Entonces, él le empieza a sembrar algunas hectáreas de maní, era productor agropecuario de soja, maíz, en los 80, empezó con 300 hectáreas, y empezó a ver que el maní no era un cultivo normal, sino que podía industrializarse, que podía hacerse otras cosas, y bueno, hoy Prodemán, mi papá tiene 74 años, está en la empresa, es el primero que llega todos los días, pero hoy sembramos más de 40.000 hectáreas de maní, somos, seguramente que, escucharon Prodemán, y no resuena mucho el nombre, pero seguro que si digo maní King, muchos lo conocen, entonces, bueno, esa es la marca del mercado interno, que la venimos desarrollando desde el 2010, más o menos. Bueno, y esto empezó a crecer, y ya la planta de maní, que era la planta donde procesaba maní, que estaba a 14 kilómetros de General Cabrera, ya no podía mostrar eso a los clientes, porque ya empezamos a ver que había una demanda, del mercado europeo, que era el que solicitaba un maní de mejor calidad. Entonces dijo, mi papá, yo no puedo mostrar esto, que hoy les contaba que era una planta con piso de tierra, donde hoy, por supuesto, las normas de calidad que tenemos en las plantas de alimentos, o de maní, que se yo, con manejo integral de plagas, él siempre contaba que los días sábados, él desratizaba con un palo, los sábados a la tarde le tocaba eso, y entonces todo fue cambiando. No es como está hoy, aclaro, no está así. No, no, no. Pero bueno, eso es en los 80. Y en el año 95, compramos un, compraron, él estaba en una sociedad con sus dos hermanos, siempre fue una sociedad de hermanos, y después en el 2008, ya todos los primos empezamos a ser más grandes, entonces ya hubo una división, donde hoy somos todos maniseros, pero con distintas empresas. Y ahí comenzó en el 95, la planta de maní, que hoy está ubicada, que eran 34 hectáreas, y hoy es una empresa que tiene más de 600 empleados, con más de 25, más de 90 mil metros cubiertos, donde hoy hacemos desde la producción agropecuaria, que sembramos 40 mil de maní, más unas 30 mil de soja, maíz y trigo, para la rotación de los suelos, y el 90% de la producción que hacemos se exporta, el maní es un producto netamente exportador, Argentina es el mayor exportador de maní del mundo, compitiendo con Estados Unidos y China, que son los mayores productores. La verdad que hoy es una empresa familiar, donde estamos cuatro hermanos, mi papá, como les decía, nos visita, está todos los días, tiene sus pequeños negocios, pero ya la empresa no toma decisiones, sino que la hacemos nosotros, mi hermano más chico, ingeniero agrónomo, y es el que se ocupa de la producción primaria, mi hermano más grande y yo, nos ocupamos del negocio, de la venta y la producción, y el procesamiento del maní en la industria, y mi hermana, de la parte administrativa y de finanzas. Hoy exportamos más de 40 países, y creo que la industria manínicera se desarrolló, porque Europa, que es hoy nuestro principal cliente, porque el 70% del maní que se exporta, va a la Comunidad Europea, hizo que hoy, bueno, todo lo que iban exigiendo, en cuanto a normas de calidad, hoy de sostenibilidad, hablando, nos fuimos adaptando, y hoy somos el número uno. Yo los pongo siempre, yo los fui a visitar hace... Yo te decía que los fui a visitar a los cabigliazos, hace 15 años, y siempre los pongo de ejemplo, como lo que es el desarrollo de la agroindustria, el viejo siempre nos habla de la agroindustria, lo que se podía generar, y cuando el papá de Ivana nos contaba y nos decía, yo quiero que los gerentes se vivan acá, que estudien acá, que jueguen al golf acá, que hagan... O sea, como que toda la gente se dedique a estar acá, porque acá es donde tenemos la operación. Y eso es lo que ves cuando vas a Cabrera, o sea, vas a todas esas zonas, y es impresionante como el desarrollo que se genera, y el arraigo que hay con la gente que vive ahí, se desarrolla ahí. Sí. Que estudien inglés acá, que hagan... Era impresionante. ¿Cómo salimos a competir al mundo, o con nueva oferta, o distinta oferta? Vos nos contabas algo de cómo pasaron, tal vez, de la materia prima a producir o a procesar, y el cambio que hubo en el mercado interno, pero global también, y mismo Mariano, que te fuiste metiendo en otras industrias, y también nos podés contar algunos de los palitos que se han pegado. ¿Qué salimos a ofrecerle al mundo distinto? Muchas veces, por un lado, el sector tiene mucho para aportar y mucho para crecer, y a veces tenemos la tendencia a seguir haciendo las cosas como están, sobre todo en Argentina, que a veces parece, que nos castiga preferencialmente. ¿Qué salimos a ofrecerle al mundo? ¿Qué están viendo? No, para mí el mejor ejemplo es la industria de maní. Nadie se metió con ellos y ganaste el mercado. No sé, que hable Ivana de eso, no voy a hablar yo, nosotros nos subimos al carro después de que ellos desarrollaron todo. Ese, para mí, es el mejor ejemplo. En la leche hay un montón de oportunidad, pero todavía hay mucho por hacer. Como así que se haya ganado una carrera, es la industria de maní, que por ahí... Sí, hoy, bueno, hasta el año pasado, las estadísticas, somos el séptimo complejo agroexportador, agroexportador de Argentina. Se exporta más de mil millones de dólares, es un sector netamente exportador. Y nosotros creo que crecimos, somos 20 empresas que formamos parte de la Cámara Argentina del Maní, y creo que lo hicimos todos solos, nunca tuvimos ninguna ayuda del Estado ni nada, ni siquiera de lo educativo, que les contaba hoy que tenemos la Fundación Maní Argentino, que lo hacemos con fondos de las empresas que exportamos, un porcentaje del maní industria que se exporta, lo volcamos para el desarrollo de la investigación de suelos de enfermedad de cultivo, porque en las universidades no había, hoy hay más, pero... Y Europa, no sé cómo son los números, pero Europa compra todo Maní Argentino, o sea, la prioridad es Maní Argentino, ese es el... El estándar de calidad. El estándar de calidad es Maní Argentino, ¿por qué? Por el desarrollo que hicieron los gringos que estaban ahí. Todo lo que van exigiendo, nosotros lo vamos desarrollando, hace unos 10 años eran las normas de calidad de los establecimientos donde producíamos maní, porque, por ejemplo, nosotros en nuestro caso vamos desde el campo hasta la góndola de los supermercados de Europa, por ejemplo. Entonces, sabemos que los controles de calidad en un producto que va a consumo humano directo no son los mismos que un primario, y fuimos desarrollándonos como también lo que hizo el sector fue ir desarrollando toda la industria que rodea laboratorios de control de calidad en toda la zona de Cabrera, de esas metalúrgicas que desarrollan, porque es como un cultivo muy específico, requiere maquinaria específica para producirlo, y fuimos desarrollando, pero creo que lo importante fue aprender de nuestras exigencias, no tomarlo como una cosa así, como que eran exigencias y qué vamos a hacer ahora, sino que era una oportunidad y era parte del crecimiento y nos fuimos adaptando. Creo que eso fue lo que hizo que hoy el maní ocupe el primer lugar, más allá de que el maní argentino sea elegido por las condiciones que tiene de sabor por la ubicación geográfica donde es producido, por ejemplo, competimos con el de Brasil y Brasil tiene más contenido de azúcar natural por la ubicación en donde se hace y bueno, tiene algunas enfermedades como es aflatoxina que son hongos que se contaminan en el suelo, que pasan al grano, que por las condiciones climáticas se dan y que en Argentina eso no lo tenemos y eso es lo que nos saca ventaja también. En definitiva, es aprovechar las condiciones naturales que tenemos y con el talento argentino hacer la diferencia, que es lo que me parece que están haciendo la gran mayoría. Nosotros copiando del maní estamos intentando hacer lo mismo en el arroz. En el arroz tenemos genetistas que están desarrollando variedades, tenemos los procesos controlados, toda la trazabilidad. La misma idea del maní la estamos intentando desarrollar en el arroz, por ahora venimos bien pero todavía no le ganamos a nadie. Es como el maní que ya estás posicionado que sos el que te eligen. En el arroz todavía estamos más atrás pero estamos caminando en esa misma línea. Antes de preguntarles una cosa más, ¿hay alguien más acá que produzca maní? ¿Hay alguien más que haga maní acá? ¿Y hay alguien que haga arroz de los que están acá? Levante la mano. Nadie. O sea, los dos productores de maní y de arroz los únicos están acá arriba. Pero está bueno para escuchar. ¿Alguien levantó allá atrás? Por allá atrás alguno levantó. Ahí va, ahí va. Errores, porque cuando vos contabas cómo fuiste a levantar guitas y si nos tocara a todos ir a pedir deuda y que nos la den tan fácil estaríamos saltando en una pata. Cuéntenos el lado B que parece que están contando dos mega empresas y que salió todo bien. ¿Qué cosas no salieron o un error o alguna decisión estratégica mala que han tomado que pueda servir como reflexión para el resto? No, nosotros en el entusiasmo de hacer me parece que está bien equivocar. Si parte cuando hablamos de innovar siempre lo primero que ponemos en el camino es que te podés equivocar y que hay que cometer errores y si no cometiste ningún error es que no está bien y siempre usábamos de ejemplo cuando estaba el bajo que si sembrabas hasta el bajo o no sembrabas hasta el bajo si no se nos pierde alguna hectárea con el agua quiere decir que no sembramos todo lo que teníamos que sembrar. Ese era un poco el concepto. Y después ya yendo a los errores específicos nuestros cuando fuimos para Brasil fuimos buscando soja, algodón todas esas cosas nos terminamos metiendo con el café pensamos que era el gran desarrollo que estábamos descubriendo la combinación de suelo y clima ideal y nos largamos tuvimos 5 años 7 años y un año que es bianual que esto que lo otro siempre íbamos que iba a rendir más y no aparecía el rinde y entonces perdíamos guita perdíamos guita y bueno lo vendimos o sea error perdimos asumimos la pérdida dijimos no creímos esto lo erramos explicamos bien y se acabó ese es un error grande que nos llevó unos cuantos después otra cosa ya por ahí más acá de Argentina nosotros estábamos con la producción de leche yo estoy convencido que Argentina es el país para producir leche me parece que tenemos una oportunidad única para ser productores relevantes de leche en el mundo y las condiciones naturales de suelo y clima y demás que tenemos no tengo duda que Argentina tiene que romper la leche y producir el doble de lo que produce y poder exportarlo y eso lo tengo acá y estoy convencido entonces con esa idea fuimos empujando en producción muy bien no queremos terminar entregándole entregábamos a los distintos procesadores pero queríamos nosotros entrar a jugar eso nos metimos con la Lácteo que decíamos que era una empresa chica cordobesa que ojalá que ande bien nos pasamos 5 años o 7 años no le encontramos la vuelta y la tuvimos que regalar y salir corriendo son cosas que lo importante es aceptar cuando le errás decir yo la quise hacer andar por ahí por ser 3 años más de lo que tendría que haber forzado lo pienso hoy digo a los 2 años ya me había dado cuenta o sea dale idiota cuando te das cuenta salí dispará no hace falta empujar no sé si es el orgullo las ganas de el entusiasmo se mezclan cosas pero también hay que saber aceptar cuando te equivocaste y tenés que disparar bueno nos fuimos pero no quiere decir que la idea no estaba bien porque ahora reincidimos entonces me decían pero vos vas a reincidir no pero esto es diferente no pero acá va a ser no pero es verdad que era diferente y ahora son 2 plantas grandes competitivas para competirle al mundo o sea para mí el concepto es tener que estar preparado para competir al mundo con 2 plantas de primera calidad donde puedas ser con cantidad de gente con todos los índices que mires como planta industrial competirle al mundo bienvenido si es para ser la local no nos sirve o sea al final para nuestro sistema no nos sirve así que ahora por ahora va bien esperemos que fungue nosotros siempre fuimos como más conservadores y estuvimos siempre en el mismo rubro es uno de los desafíos que tenemos que por ahí nos sentamos con mis hermanos y decimos bueno tenemos que empezar a poner los huevos en distintas canastas porque como que estamos siempre en el mismo rubro una de las cosas distintas que hicimos fue generar energía también nosotros generamos energía con la cáscara del maní porque bueno el maní lo conozco es más o menos 70-30 un año bueno el 30% aproximadamente es residuo la chala entonces era el tema de que teníamos montañas y montañas a medida que iba creciendo la producción de maní montañas y montañas de chala que se incendiaban o sea era un peligro una amenaza entonces en el 2013 presentamos un proyecto porque vimos que tenía un buen poder calorífico dijimos bueno hay que generar energía entonces en el 2017 hicimos un proyecto con el FONTAR y el FONARSEC o sea hoy genera 10 mega es una planta que ya hace 6 años que estamos vendiendo la energía al sistema interconectado ingresamos en el Renovar 2 y hacemos 10 mega por hora o sea lo que equivale a unos 18 mil hogares que encienden la luz o sea solo con la chala que en el momento que se procesa el maní que se retira la chala va por unos tubos a 600 metros donde tenemos la planta que es de energía y ahí o sea y además compramos la chala de otros productores de maní de otras plantas eso fue lo distinto si me acuerdo que mi papá cuando en el año 95 que tiene que hacer la planta nueva en Cabrera siempre nos cuenta se fue a vender maní sin tenerlo a Europa y o sea lo bueno es que ya había una confianza entonces muchos le pagaron el maní anticipado para que él pudiera hacer la planta bueno eso fue así como una cosa bastante arriesgada y que por suerte salió bien y después cuando pasamos porque el maní nosotros tenemos el maní confitería que es el que sale de la vaina de la chala y después el maní blanchado que saca el tegumento rojo pero que no es tostado cuando esas fueron más o menos las etapas que fue creciendo el maní que al europeo le íbamos haciendo ver que le convenía llevar un maní cada vez más transformado desde Argentina que eso fue lo que llevó también a desarrollar la industria entonces hoy ya le mandamos maní frito maní tostado ya listo para que lo ponga en su negocio y cuando bueno vendimos varias toneladas de blanchado que el blanchado pasa por un horno donde tiene que tener unas determinadas condiciones de temperatura porque no es que lo podamos hacer para y él necesitaba hacerlo rápido y que hizo le puso al horno así aparte el horno lo había hecho él o sea todas esas cosas así y bueno cuando llegó el maní que recuerdo que era Australia rechazo de lotes con masives alta peroxido alto o sea todo mal y siempre fue una de las cosas que nos inculcó le agarró se fue habló con el dueño y le dijo yo te voy a reponer esto siempre fue un poco los valores fueron muy importantes de mi familia el hacerse cargo de cuando uno se equivocaba de los errores y siempre decía hay que poner la cara y así fue que lo solucionamos y bueno eso fue también creando todo un sistema de confianza para nuestros clientes ¿cómo venimos hasta ahora? ¿bien? ¿sí? ¿hamos todos metidos? dos desafíos se me ocurría preguntarle uno es lo organizativo empresa familiar empresa profesional y las tensiones y la otra es contra el cliente una cosa es venderle a un exportador y otra cosa es ir derecho al consumidor los dos van derecho al consumidor y los dos también venden a negocio esos dos desafíos no nosotros yo viví siempre me crié acá en el movimiento y en la zona mucho con empresa familiar de dueños y discutía con el al que iba a asesorarlo y al final el pibes me decía bueno igual lo voy a hacer como quiero porque es mío sí, obvio que yo se lo moviera y eso como profesional es como un poco frustrante y no tan divertido entonces yo digo en ADECO no hay un dueño entonces es cuestión de ir por los argumentos discutir tratar de convencer como que me parece más desafiante más divertido laburar en un esquema donde gobernarse completamente profesional nosotros tenemos somos nueve directores el único que soy full time soy yo los otros son ocho personas a las que admiro como empresarios como profesionales como personas y ellos son a los que tenemos que convencer entonces cuando alguien viene alguna idea dice bueno y cómo hacemos para convencerlo a estos ocho sabios que son para nosotros que es el el consejo y es un desafío y además los vas eligiendo que sean tipos que en el mundo sean reconocidos por su calidad de conocimiento de visión empresaria de las cosas que a nosotros nos divierte así que como desafío de cómo laburar en un governance así no sé yo ese governance que siempre soñé o es lo que me lo que me gusta como esquema y es lo que le digo a todo el mundo que labura con nosotros acá yo no soy todas las decisiones las tenemos que llegar hasta ahí y la discusión si estamos en desacuerdo cambiar y una de las cosas que aprendí de papá es a poder cambiar de opinión o sea él cambiaba de opinión acá a rato y pensaba A y alguien un borrego o un viejo el que sea le decía B y no tenía ni un prejuicio y él se iba por B o sea y me parece que eso es lo que lo que en un governance más abierto y profesional es una ventaja hay un montón de empresas familias que lo hacen igual mejor que nosotros no es que pero como desafío de gobernanza me parece súper interesante laburar en una empresa de capital abierto donde no existe un dueño y a su vez somos miles de socios porque por ahí alguno de ustedes tiene una acción de adeco y ese es un socio por el cual tenemos que responder y por eso tenemos que ser súper transparentes y bien claros en cómo en cómo gobernamos o cómo dirigimos la empresa hacia dónde vamos yo le decía que a mí me costaba poder entender eso porque yo nosotros en la empresa somos parte del directorio pero yo me doy vuelta me pongo el sombrero de gerente porque soy responsable de una parte de la empresa y después me doy vuelta y me tengo que poner el sombrero de directora entonces me cuesta imaginarme porque además es como que estuvimos criados en eso de que hay que estar que hay que conocer lo que hacemos que te lo tenés que ganar entonces me cuesta pensarlo desde ese lado y que uno ya lo está bien nosotros estamos haciendo toda esa transición donde esta mañana escuchaba a Alejandro esto de tener reuniones con los directores y no con mis hermanos es difícil nosotros además de trabajar todos juntos vivimos en una manzana todos juntos entonces los sobrinos son 10 sobrinos se ríen porque a varios les pasa lo mismo bueno muy tan todos los domingos juntos mi mamá cocina para 20 todos los domingos y entonces cuesta un poco pero hoy estamos aprendiendo y hoy ya estamos armando el protocolo de familia para la generación que viene porque yo no quiero que mis hijos ocupen un puesto porque sean mis hijos sino que ocupen un puesto porque tienen que cumplir determinada carrera antes de ingresar a un puesto si van a ser accionistas pero no como parte de o trabajos y el que quiera armamos también para el que quiera ser libre y no se le gusta la música y no quiere seguir con el money también también pueda ser accionista y hacer su vida también así que eso lo estamos armando cuesta esta charla esa cosa de aprender a hablarse que creo que es fundamental para para que la empresa siga a donde hoy está que por supuesto no coincidimos más de una vez terminamos también peleando pero somos hermanos y después vuelve toda la normalidad el almuerzo domingo que rápidamente se transforma en reunión de directorio que rápidamente se transforma a piñas no los domingos eso sí los domingos no se habla de la empresa hábleme de los clientes esta idea de separar entre llegar al consumidor directo como un cambio de tal vez mentalidad o una diferente código vender pasta de maní que vender el maní exportarlo a Europa que venderlo al mercado interno ¿qué piensan de eso? un gran cambio imagínate nosotros cargamos exportación siempre el maní se vendía bueno antes en bolsa 50 kilos después paso a 25 y después en los últimos 10 años más en Big Bag que son de 1250 kilos que entran 20 Big Bag en un contenedor de 40 pies y que lo cargamos en 7 minutos y cargamos 80 contenedores por semana más o menos eso es en nuestro volumen de exportación a llenar un camión con maniquín con paquetitos de 25 gramos o sea bueno una cosa que tuvimos que aprender el mundo del retail no es el mismo mundo del granel y fueron años de mucho aprendizaje de muchísimos errores que la verdad que hoy si me tengo que poner a pensar un montón no sé todo el desarrollo de los paquetes fue un mundo nuevo pero son dos mundos diferentes llegar a a lo que es el consumidor final por ejemplo lo que nosotros hoy estamos viviendo con la pasta de maní es algo que no lo teníamos pensado ni le contaba hoy a los chicos que no sé cuando hace 6 o 7 años atrás cuando comenzamos a vender pasta de maní en Argentina le dijimos lo lanzamos hacíamos 10 toneladas y nos o sea nos clavamos así o sea no vendíamos nada hoy se venden más de mil toneladas de maní de pasta de maní en el mercado interno o sea que antes pasta de maní era lo que era el peanut butter de Estados Unidos y hoy hay un hay un consumo mucho mayor de maní pero hoy insistimos en que al argentino hay que enseñarle a comer maní que no comes maní igual que el europeo imagínate que en Europa se consumen aproximadamente 5 kilos de maní por cápita por año y en Argentina solo uno o sea que imagínense y es con cerveza y eso es lo que tenemos que lo relacionamos con la cerveza y engorda el día que se desarrolle demasiado el mercado de maní va a pasar a ser un problema tiene sus detalles que sea todo que pueda ser exportable y que nadie se mete con eso así es en la leche es un comentete no nosotros hace 23 que empezamos con ADECO hace 8 que pusimos foco al tema de consumo masivo y quisimos como armar un área de consumo masivo en los productos que nosotros hacíamos nosotros en arroz y en leche tenemos productos que son de calidad que siempre pusimos foco para exportación y nos parecía que había para desarrollar un mercado interno importante lo primero que hicimos fue empezar a contratar gente a meternos en eso para contratar gente sabiendo de nuestras limitaciones que nos gusta aprender pero que no sabíamos nada de la parte de consumo masivo contratamos varias personas y ahí dimos mucha vuelta o sea un poco que tuvimos que cambiar nosotros un poco que tuvieron que cambiar ellos porque las de consumo masivo ninguna produce y nos decían no eso no se puede o sea producir y hacer consumo masivo no se puede o haces una cosa o la otra o las marcas y la distribución o esto bueno nosotros estamos convencidos que se puede ojalá que se pueda todavía no sabemos que por ahora va bien pero no sabemos dónde va a terminar y nos parece no solo que se puede sino que es una ventaja competitiva o sea poder decidir si favoreces más la exportación o más el mercado interno también nos ayuda ahora con esa decisión el arroz no valía nada en el mercado interno y valía un montón en la exportación cortenle las cadenas no las cadenas no decían lo de consumación no se puede cortar porque después no volvés cortenle el abastecimiento todavía no lo conocía a Nico Brown que estuvo hoy contando que a veces lo desabastecíamos cortenle lo desabastecemos por completo y lo desabastecíamos después volver fue una tortura entonces ya aprendimos algunas cosas eso no podemos hacer si haces consumo masivo tenés que abastecerlo siempre y tus clientes que son las cadenas lo que no podés hacer es no abastecerlos podés cobrarle más caro sí o decirle que te acorten el plazo también después cuando se da vuelta ellos tienen más poder te sacan te volví a comprar te perdonó la vida te volví a comprar sí después nos hicimos amigos y ahora tenemos mucho mucho diálogo y es no es un placer laburar con gente transparente o sea y la verdad que cuando se generan en relación a confianza hay como en el consumo masivo un esquema muy de de siempre querer tener una ventajita y si no con los supermercados y los que vienen de ese mundo de consumo masivo tenés que ir con 5 como que la transparencia no va y me parece que nosotros lo que tenemos que tratar es de cambiar eso de ser súper transparentes y eso es lo que nos pasa con un caso como la anónima donde nosotros les vamos a anticipar muchachos no hay arroz o sea no va a haber busquémosle la vuelta porque no va a haber porque hay seca y entonces va a estar la leche está en la primavera ahora va a sobrar leche ahora estoqueate si querés en el otoño esas cosas que nosotros por entender la producción me parece que estamos sacándole una ventaja así que yo creo que por estar integrados tenemos una ventaja versus los demás y además te permite jugar también favorecer un poco más la exportación o un poco más el mercado interno dependiendo de cuál te esté pagando más y el que se ocupa del equipo de consumo masivo y el de exportación están todo el día hablando para ser transparentes en cómo son las contribuciones en cada lugar uno de los grandes desafíos de Argentina que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica está directamente relacionado a la política a la política pública o al compromiso con lo público si la política u otras organizaciones funcionaran más como CREA o como los grupos CREA Argentina sería un país muy bueno y creo que es un modelo que mucha gente ha intentado copiar RIL como un modelo de impacto en lo público y yo conozco más de un proyecto de escuelas el caso de los chicos que están acá adelante que son colegios Los Ceibos en 9 de julio que es un grupo de padres que se comprometió tanto que hizo una escuela ahora creo que se agarran la cabeza anda por acá pero en América en otras localidades intentaron hacer lo mismo ¿qué piensan el rol del compromiso empresarial y el compromiso con lo público el compromiso con la vida pública con la comunidad? yo te digo lo que más se sorprenden los inversores cuando vienen acá que traes no sé gringos de cualquier lugar del mundo y los traes los llevas a Venado Tuerto al Tambo a Mercedes Corrientes a ver una operación de arroz y el molino lo que más se sorprende es el talento que hay de repente ven un ingeniero agrónomo o un chico que tiene le habla en correntino cuando hablan en castellano le sacan un inglés que no sé de dónde lo sacan y les hablan en inglés perfecto y le explican cómo es el negocio cómo es la tecnología cómo es que están moviendo la semilla la genética cómo están interviniendo y todo eso ocurre en el interior del interior para el gringo que viene entonces el desarrollo de talento argentino que ya tenemos es muy bueno y para mí eso es lo que no podemos perder y cuando nosotros pensamos en cómo es el compromiso el compromiso es con generar empleo y generar desarrollo en ese interior y por eso lo pongo de ejemplo al viejo de Ivana que es la que nos decía esto es el desarrollo y para mí nosotros como empresarios lo único que realmente importa es el desarrollo de empleo de calidad y empleos de personas que quieran sentirse dueños vos lo ves a Sebas Cardinari que muchos de ustedes lo conocen que es el que está a cargo del tambo en Venado Tuerto que el flaco entró como pasante de veterinaria desde un pueblo de 50 kilómetros de Christophersen y el tipo es el dueño de todo el bolonqui que hay ahí de las 300 personas conoce a todos y se fue a formar a Estados Unidos volvió o sea esos ejemplos esas personas para mí son el ejemplo del desarrollo porque después el capital necesita del talento no se puede invertir si no existe el talento y como nosotros los que estamos en el interior para ir a buscar capital tenés que presentarles un proyecto y ese proyecto que presentás es el que me parece que Argentina tiene tanto potencial entonces cuando yo escuchaba hoy a Simón y escuchaba las ideas del congreso de cómo están pensándolo el solo lema de sembrando nuestro futuro esto es lo que estamos haciendo eso es sembrar para mí eso es el sembrar y el futuro va a aparecer nosotros lo que hicimos en General Cabrera fue unirnos como 6 o 7 empresas armamos una asociación civil y el año que viene estamos inaugurando un colegio que comenzamos con el nivel medio ¿por qué? porque bueno hoy existen solo escuelas públicas la población va creciendo no hay escuelas nuevas y el gobierno no está dispuesto a poner más escuelas públicas entonces nos juntamos y bueno la idea es que nos unamos para el desarrollo de hecho la fundación que armamos fue una fundación para el desarrollo local también hoy está tenemos una mirada a General Cabrera a 20 años de lo que es desarrollo urbano hoy está también mi hermano es intendente General Cabrera entonces también eso ayuda a que tengamos toda una mirada no es político lo hizo para justamente siempre dice para involucrarse porque uno siempre está criticando criticando y bueno hay que involucrarse para cambiar y entonces hizo que empecemos a trabajar juntos y la verdad que creo que va a tener muy buenos resultados así que para nosotros es fundamental la educación y particularmente el rol de la mujer decíamos hoy no hubo tantas mujeres en los paneles y Mariano decía la época que nosotros arrancamos no había mujeres hoy mucho más si tenés alguna reflexión sobre el tema si tienen los dos alguna reflexión sobre el tema no no yo la verdad que veo muchas y me alegra siempre está como eso de si hay lugares para las lugar para las mujeres yo fui la segunda presidente de la Cámara Argentina del MONEY yo ya terminé el año pasado y bueno la verdad que con el rol como mujer me tocó andar bastante pero creo que los puestos están solo tenemos que animarnos a tomarlos porque a veces las mujeres nosotras solas nos ponemos algunas como algunas trabas y no me voy a ir de mi casa y dejo los chicos y viste como que nos criticamos además a veces un poco entre nosotras tenemos que animarnos más yo nunca me sentí que por ser mujer no tuviese o la oportunidad o me hicieran sentir no para nada o sea creo que también depende de cada una y yo siempre digo yo siempre me siento uno más en los equipos y siempre me toca son un montón de hombres y una dos mujeres pero la verdad que siempre en la Cámara por ejemplo que son casi todos hombres me sentí como súper apoyada y siempre acompañada así que la verdad que fue un placer y tenemos que animarnos a más coincido con lo que dice Ivana los lugares están hoy a los niveles gerenciales no es una discusión más ya me parece que eso está evolucionado lo que me parece que también hay una oportunidad es en la pirámide bien en la parte de abajo de la pirámide el hecho de que hoy no se necesite la fuerza para el 90% de las tareas que hay que hacer te genera una oportunidad eso a nosotros nos pasa y lo vemos como una casi necesidad que no sé en el tambo en toda la zona de Christophersen y San Gregorio no hay más gente para trabajar o gente que tenga ganas se generó no sé si sea un vestuario se armó un poquito diferente y tenés un montón de oportunidad con chicas para eso en corrientes en el arroz también para ir a trabajar hasta con los tractores en Brasil nos pasa un montón con los tractores los camiones toda esa parte que es tradicionalmente de hombres hoy las mujeres perfectamente manejan los camiones los manejan bien están más controladas o sea me parece que se genera oportunidad para que en la base de la pirámide hoy haya un rol la mujer en la agroindustria creo que teníamos tiempo para un par de preguntas del público no sé si nos dejan no no nos dejan cierrenme con una reflexión sobre Argentina lo que quieran decir Argentina y el futuro me parece que es interesante la mirada de los dos no hay varios para mí todo el día de hoy fue espectacular mostrándonos la oportunidad que tiene Argentina los valores que tenemos en Argentina el talento que hay que con voluntad y con dispuestos a sembrar y a apostar a a estar sembrando sembrando y concentrados en el hoy y en hacer bien hoy las cosas y hoy generar resultados y hoy generar el la eficiencia que lo escuché 500 veces la eficiencia de nuestro de nuestro sistema sustentable de producción hoy nos genera esa buena cosecha en el futuro yo creo que todos los que estamos acá todos los días apostamos a este hermoso país que para mí yo no me imagino en otro lado que no sea Argentina ojalá las esperanzas uno nunca las perdió porque si no no hubiésemos llegado hasta acá hubiésemos tirado la toalla mucho tiempo antes ojalá vengan políticas claras y que uno pueda proyectar un poco más a largo plazo a nosotros nos pasa por ejemplo que hablamos con clientes alemanes y nos piden contratos de maní a tres años y nosotros nos reímos porque imagínate nosotros no sabemos el año pasado no sabíamos qué pasaba al día siguiente o el viernes de esa misma semana entonces ojalá algún día podamos pensar un poquito más a largo plazo de lo que hacemos así que yo la verdad que deseo lo mejor para este país deseo que mis hijos se quieran quedar acá a seguir apostando a Argentina aplausos aplausos